La historia triste de la muerte de Diego Armando Maradona, cómo murió, por qué murió. Decimos esto, Angie, porque ayer intruso se encontró al médico Leopoldo Luque, cuya situación en la justicia, algunos dicen reviste de gravedad, ¿no? Bueno, está procesado por homicidio simple, Guille, y la realidad es que se paseaba siempre por los medios de comunicación mientras que era el médico de Maradona, muy orgulloso, mostrando todos los progresos. De hecho, hay una foto que fue tapa de diarios en la que Diego está con la cabeza operada en una operación que supuestamente había realizado de él y no fue así. Y ayer los chicos de intrusos lo encontraron en su domicilio y esta fue la reacción que tuvo Leopoldo Luque ante la prensa. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Por qué el enojo? Preguntarte por el juicio, condena de 8 a 25 años, ¿hay algo para decir? Bueno, de esta manera ingresó Leopoldo Luque. Leopoldo, disculpame, ¿puedes? Me rompálo, huevo, flaco, ya dije que no voy a hablar. Pero un segundo solamente para que se vea cómo. Me dijiste que no, me dijiste que no. ¿Cómo estás? Me rompá las pelotas. Viste que Morla dijo que a Diego lo mataron. No hay nada que quieras aclarar, decir. Primera imagen de Luque, después de mucho tiempo, hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa. ¿Algo, una sola cosa que quieras decir, Leopoldo? ¿Algo solo que quieras aclarar? Deja de hinchar la pelota. Estoy haciendo mi trabajo, están procesados por homicidio simple. Deja de hinchar la pelota en mi casa, no se cansan. Deja de hinchar las pelotas en mi casa. Pero venimos, estoy haciendo mi trabajo. No dejan de romper las pelotas. Pero yo no te procesé ni nada por el estilo, por la justicia. Bueno, de esta manera se retira Leopoldo Luque con su moto. Bueno, Leopoldo Luque furioso, que está atravesando probablemente el peor momento de su vida. Como decíamos, allí en la cuerda floja frente a la justicia. Pero, a ver, así como se jactaba de la tensión médica que tenía sobre Diego Armando Maradona y sacaba fotos, la verdad que estos insultos están por fuera de lugar porque simplemente con decir que no va a hacer declaraciones y que va a esperar. Que no le conviene, que el juez le dijo que el abogado le pidió que no hablara. Tiene un montón de recursos para manejar a la prensa. Pero bueno, es como el mito de Ícaro que quería llegar al sol. Bueno, llegó al sol y se quemó. La realidad es que ahora... Se le derritieron las aves. Exactamente. Y la realidad también es que las hijas de Diego, que son las que están detrás del juicio... ¿Qué dicen ellas? El juicio, bueno, Yanina le dijo nefasto, violento, hipócrita en sus redes sociales y Dalma le dijo te voy a perseguir hasta el último momento. La realidad es que es muy doloroso para ellas porque en su momento estamos viendo imágenes de ellos, amigos, la realidad es que subía fotos. Diego confiaba mucho en él. Pero también hay que pensar que hay muchos médicos que Diego fue dejando en el camino. Sí. Porque los médicos se daban cuenta que no cumplía con lo que le estaban pidiendo y que quedaban pegados ellos. Esa es la realidad. Mira, Maradona no era un buen paciente y los médicos que supieron retirarse a tiempo cuidaron su título. Esto no fue lo que hizo Luque y hoy está realmente complicado. Claro, a ver, decimos que este accionar o esta reacción frente a la prensa nos da a pensar que en realidad ese profesional que alguna vez estudió medicina y que pudo haber sido negligente, eso lo va a determinar o no la justicia, hoy actúa de esta manera porque su verdad cuál es, negar la realidad de lo que pasó. Porque si vos tenés una verdad para decir, por lo menos en 30 segundos te expresás. Miren, no tuve nada que ver, yo lo atendí bien, Diego era un paciente difícil, esto lo sabíamos todos, ojalá que la justicia vea todo lo que hicimos. Bueno, no, no es la forma de comportarse frente a un laburante, un pibe que nosotros queremos, vemos todos los días acá, que forma parte del staff de intrusos y de la familia de América y de A24. Y además a Gonzalo Vázquez, a nuestro compañero, Gonzalo Vázquez que le respondió de esa manera, ya sea por una cuestión de respeto obviamente al cronista que está trabajando y a todo el mundo, no solo a Gonza, sino a todo el mundo, porque él era el médico de cabecera de Maradona. Entonces hasta el último día, hasta el último día, Luque, usted tiene que darle explicaciones a todo el mundo. Después la justicia determinará si es culpable o inocente, pero tiene que dar explicaciones a todo el mundo, porque Maradona era de todo el mundo. Sí, ser respetuoso hasta... Y es parte de lo que dice Angie. Digo, ser respetuoso hasta sin decir nada. Claro, sin decir nada. Básicamente eso, ¿no? No voy a hablar. Ser respetuoso, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. Cuando quiso las cámaras... Sí, sí. Las pidió. Gonzalo lo cubría a Luque, llegar al sanatorio en la moto como si fuera Tom Cruise. Y ahí el periodismo no le rompía la pelota. Y no le molestaba, y no le molestaba. Seguro. Hacerse cargo.